Mario Brothers 3S en... ¡Mama Luigi! Para presidente ¡Princesa! ¡Graves problemas! El Rey Koopa ha traído a una tropa de... ¡Piñas! ...para que se coman tu reino ¡Oh no! Este es el truco más sucio y malvado que pueda hacerse Rey Papá ¡Me encanta! ¡Míralas bien J.C.! ¡Estos... ¡FINGAS! ...gigantes destrozarán todo Y cuando la princesa Toadstool y su gente se estén muriendo de hambre ¡No le venderé nada de comida! ¡A menos que me dé su reino! ¡Ja, ja, ja, ja! Es una brillante idea de maldad Rey Papá ¡Que comience el festín final! ¡Hey Luigi! Se acabó tu diversión Koopa ¡Mete a esas piñas! ¡La jaula otra vez! ¡Esta jaula es para ti cerebro de Shipsack! ¡Cuidado Luis! ¡It's the final countdown! ¡Qué mal papá! Estoy seguro que algún día serás dueño del reino de los hongos Si quieres reinar a mi gente, ¿por qué no lo haces de la manera correcta? ¡Mi papá rey! Ja, 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 ja Bromea Y tú no quitarrias Se acercan las elecciones, que las personas decidan a quién quieren y el Perdedor dejara el reino ¿Para trampa para hacer votar a la gente? Yo nunca puedo vencer a... ¡Mama Luigi! ¡Mama Luigi! Una garra atada a la espalda Muy bien, Koopa Hagamos esto de la manera correcta de una vez por todas ¿Trato hecho? No Hecho J.C., no debiste dejar que me metiera en esto Por si no lo has notado, la princesa Tollstool tiene más popularidad que yo Sí, rey papá, ya lo sé Con que ella se muestre con toda su voluntad, todo el mundo votará por ella Eh, quizás si trataras de ser... ¿Yo? Yo nunca he sido... No lo soy, no lo seré nunca No te preocupes, rey papá Koopa tiene la solución a tus problemas Tú, loco incompetente Tú no sabes nada Tú eres un... Eres un apuesto y lindo jovencito Sí Es un apuesto y lindo jovencito ¿Papá? ¡J.C., no debiste dejar que me metiera en esto! Esto es un milagro Tienes razón, J.C., es mi nuevo invento la poción Bien hecho, Kuki Podré dejar a papá solo, pero no ganará a menos que arreglemos las elecciones Reté al rey Koopa que compitiera con... ¡Mama, Luvilla! Pero obviamente, él no es lo suficientemente valiente para vencerme No hay nada que debatir, maravillosa y preciosa gente hongo Miren, tomen mi dinero y el buen rey Koopa les desea a todos que tengan un buen día ¿Qué está pasando? Koopa roba dinero, no comparte ¡Mama, Luvilla! ¡Mama, Luvilla! ¡Mama, Luvilla! No recuerden lo que Koopa ha hecho por ustedes hoy, sino en el pasado ¡Díselos! ¡Mama, Luvilla! Y ahora... ¡Mama, Luvilla! ¡Lanzará los fuegos artificiales! ¡Ay, ay, 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 papá! ¡Está en problemas! ¡Eso fue un discurso muy bueno, eh! Por eso arreglaremos las cosas para que no haga otro discurso ¡Mama, Luvilla! ¡Mama, Luvilla! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal!